Chile ayuda a Chile es uno de los lemas que durante estos días se ha hecho sentir dada la tragedia que en estos momentos atraviesan una serie de compatriotas en la quinta región. Una vez más, la solidaridad de los chilenos se ha hecho sentir y Osorno no ha sido la excepción. Distintos centros de acopio se han establecido en nuestra ciudad y uno de ellos es el centro de la tercera iglesia bautista de Osorno, Dios proveerá. A raíz de los últimos acontecimientos que han ocurrido en la zona norte de nuestro país, especialmente en Mar Paraíso y Viña del Mar, es que nuestra iglesia se encuentre realizando una campaña de recolección de víveres y todos los implementos necesarios para ir en ayuda de las personas afectadas en ese lugar. Artículos de aseo y construcción, además de alimentos no perecibles, es lo que actualmente se está solicitando para ir en ayuda de todos los afectados por los incendios en la región de Valparaíso. Nuestra iglesia se encuentra como centro de acopio en ese lugar, allí serán recepcionados y posteriormente serán embalados y reenviados hacia el lugar afectado. Así que queremos hacer partícipes, repito, a todos nuestros vecinos de esta situación, agradeciendo su buena voluntad. Sabemos de que Dios bendice al dador alegre. Es por eso que se invita a todos los vecinos del sector a hacerse parte de esta cadena de ayuda en Guillermo Holstein 604, este día jueves desde las 20 horas y el domingo desde las 11 horas. Para mayor información puede comunicarse al número 977-777-3631. No se olvide, 977-777-3631.